¡Ahora será vencido! ¡Europa, escucha! ¡Espania para la lucha! 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 Hola, buenas tardes. Yo acabo de escuchar que había personas que no habían votado nunca y que este año votan por primera vez y me parece que eso es un signo magnífico de que efectivamente nos estamos planteando las cosas y estamos haciendo conscientes nuestra actuación. Yo he votado 30 años y este es el primer año que no voto. Y creo que mi cultura es absolutamente responsable y absolutamente activa. Hoy no he dejado mi voluntad en manos de nadie. hoy no quiero que ningún partido ni ningún poder al servicio del mercado me represente. A partir de ahora le voy a representar yo y con todos los dos. por eso esta intervención mía quiero que sea, bueno, quiero que tenga la fuerza de un compromiso y además que sirva para animar a las personas porque yo hoy que no he votado que es el primer año que fue de 30 que no voto si es el día en el que me comprometo seriamente a actuar de aquí en adelante en ese movimiento reuniéndome toda la semana formando parte de la comisión en la que me digan que me pongo para hacer lo que sea para lo que sirva para lo que me digan y me siento absolutamente vinculada vinculada a vosotros vinculada a todas las personas que no estamos representados en este sistema. ¡Gracias!